¡Hola scraperos y scraperas! ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Yo vengo muy contenta porque esta semana ha sido mi cumpleaños y me han hecho regalitos. Tengo regalitos así de personales como, por ejemplo, este par de pañuelos preciosos que me ha regalado mi hermana Marian. Mirad qué cosa más bonita. Además me encanta porque tiene rosa y luego tiene el tono este azul que conjunta con los vaqueros y es súper abrigadita ahora que viene el frío para el cuello. Y este de corazoncitos, no me digáis que no es lo más. Pues me encantan. Me ha regalado estos dos pañuelos, que es una sorpresa, porque nosotros es que ya somos mayores, ya no regalamos nada, la verdad, porque si es que tenemos de todo. Pero mira, súper contenta. Y tengo regalo pues de mi hermana Raquel, que eso sí que ahí no se libra. Raquel no se libra de hacerme regalos crapero y de mi maridito. Bueno, empiezo por Raquel. Me ha regalado esta guillotina tan chula. Yo tengo la grandota, la de 30 por 30 de guiar. Pero es verdad que a veces para sacarla, si tienes toda la mesa llena de cosas para cortar cosas más pequeñas, pues es como muy grande. Y le dije, mírame una más, porque ella se compró una, pero pequeñita. Ella se compró una que era como la mitad, creo. Y le dije, ¿qué tal te va la tuya? ¿Es práctica o al final es muy pequeña y no? Me dijo, no, está bien. Digo, pues mírame una. Y vio esta de Joana Rivero, que ya sabéis que todo lo de Joana Rivero es un amor, porque Joana Rivero tiene mucha arte. Y entonces la vimos y yo pensaba que era como la suya, que era así pequeñita, pero no, no. Tiene un tamaño bueno, porque no es ni tan grande ni tan pequeña. Mirad qué cosa más chula. Me encanta. La verdad, está genial. Sí, sí. Lo tiene. Vamos a probarla. Vamos a probarla, que tengo por aquí un par de papeles. Vamos a probar. Se queda aquí arriba. Qué guay. Qué chula. Es en centímetros y en pulgadas. Un chulo. Centímetros y pulgadas. Tanto arriba como abajo. Voy a cortar por aquí. A ver. Quiero cortar el dibujo. ¡Olé! ¡Cómo mola! Me encanta. En serio. Me super encanta. Voy a cortar esta. Chuchum. Qué guay. Es que las guillotinas hay que aguantar. Y a ver, esto tan finito, las guillotinas, no sé, desde que tengo la mía, es que es mucho más práctico. Fijaos todo lo que tiene para cortar, todo este corte. Y no es como, está un poco aceitosilla. Supongo que del guardado. Y por aquí también tiene algo. A ver. El normal del aceite que le ponen a... Para que no se oxiden. ¡Qué pasada! ¡Hermana! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Me encanta, me encanta! De Joana. Yo la pondré aquí. Es que luego decís. ¿Para qué quieres tantas pegatinas, María? Pues, para esto. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tinearla. A ver, alguna cookie. Hay algunas muy, muy, muy cookies. A ver. Oye, esta, por favor. Esta me gusta. Ya la está liando la María. Esta a mí me gusta. Esta no me digáis esta. Qué bonita es. A ver. No sé si es muy grande. ¿Así? Espera. ¿Aquí? Aquí. ¡Olé! Ya lo hemos tineado. Ay, que lo mancho. Me encanta. Qué mona. Y este lado se va a quedar sin nada, vamos. Pobrecito mío. Ideal. Qué mona. Me encanta, hermana. Y este lleva un plastiquito. Supongo que se quitará. Sí. Uh, no se lo voy a quitar. Se lo voy a dejar de momento. Ya se quitará. Para que no se estropee. Ay, que me cortó. Qué guay, qué chula. Me encanta. Me parece súper práctica. La voy a tener siempre aquí a mano. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Me encanta. Y luego, otro regalo que también me ha hecho mi marido. Que son... No sabéis que son regalos de... Que me han hecho ellos, pero... Que ha habido consenso. Ya, en plan... ¿Qué quieres? No lo sé. ¿Te apetece esto? No lo sé. ¿Te apetece lo otro? Y al final, la verdad es que la idea fue de mi marido. Y me dijo... ¿Y no te molaría? Y yo... ¡Oh! Es verdad. Me encantó la idea. Y mirad lo que me he pillado. Chun, 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 chun. Dices... María Cricut. Enorme. ¿Eso qué es? Pues mirad. Lo voy a sacar de la bolsa. Esto no... Viene la bolsa y viene la pegatina para que tú la hagas. Y la he hecho yo. O sea, yo con esto que está adentro ya lo he pegado. Bueno, dejo de misterio, aunque ya. Os lo imaginaréis. Por cierto, que he hecho un... Un vídeo. De cómo funciona este cacharro tan guapo. Sí, es la plancha de Cricut. La no sé cuántos... No me acuerdo cómo se llama. Sí, la pondré por ahí porque ahora no me acuerdo. Hay varios modelos. Este es el último que han sacado. Porque hay uno anterior que no tenía Wi-Fi. Y este tiene Wi-Fi. Entonces tiene un programa muy chulo que tú le vas poniendo las opciones. Y te dice... ¡Ugh! Pesa un montonazo. Viene con esto, con esto. Y viene con la fundita y con esto. Y es una pasada. Yo... Ya me habéis visto en algunos vídeos con la plancha pequeñita. Ahí en plan... ¡Chu, chu, chu! Para cosas pequeñas es ideal. La pequeña es genial. Pero para cosas así más grandes, pues... Aquí tengo esta plancha de Cricut que me encanta. Regalo chulísimo. Estoy como loca. Me encanta. Vale. ¿Dónde la pongo? Las tengo guardadas ahí en la estantería. Y ya la he enseñado un par de veces y funciona. Es una pasada. Súper contenta de esta compra. De este regalo. Más cositas. Y os voy a enseñar... A enseñar compritas. Bueno, antes de enseñar compritas os voy a enseñar... Mirad, con esta lana que cogí en el Action. Y con esta aguja del 5. Me he hecho... ¡Aaah! Este... Esta bufanda. Todavía tengo por ahí... Todavía ni he cortado los hilos. Voy a cortar. Voy a cortarlo. Como siempre enseño cosas y luego no os enseño los proyectos terminados... Pues me he hecho esta invisible. ¿Veis? Que tiene... ¡Uh! Que no termina. Y me encanta, la verdad. Es súper suavecita. Y va a quedar genial. Mirad qué colores más bonitos. ¿Veis? Como es así que continúa. Mirad qué chulo queda. Está súper. Y nada. Y le he hecho este dibujo. Que me ha gustado. Del YouTube. ¿Cómo no? Y eso. Quería enseñaros esto. Y esto que me he comprado. Que lo tenía con esto. Porque la vi en el... En un bazar. Fui a comprar esto. Porque me llevé la lana. Y ya la había terminada. Y digo. Pues mira. Voy a... Voy a coserle. Me gustaron. Porque son de plástico. Y digo. Esto para la lana viene genial. Y hay un montón de tamaños. Me costó creo que... Mirad. 95. Y esto también valía un euro. O por ahí. Yo creo que valía un euro. Mirad. Un euro 20. Y vienen dos agujas. Chulísimas. Que a mí me encantan las agujas. Soy la loca de las agujas de crochet. Esta es del 5. Y esta es del 3. Y no pesan nada. O sea. Es tan genial. No sé. Son de aluminio de qué. Pero no pesan nada. Esta pesa bastante más. Más cositas de compras. Mirad. También en un bazar compré esta. Y estas dos. Que es que blanco nunca puede faltar. Si hago una Hello Kitty. Si hago cualquier cosa. Y estas dos. Que mirad. Qué bonitas. O sea. Nunca había visto. Así jazpeadito. Y yo he pensado. Para un osito. De peluche. O un perrito. Yo creo que para un perrito. Tiene que quedar genial. Y esta. Que esta es como más útil. Pero mirad. A ver si se ve bien. Tiene como rosa. Azulito y lila. También me encanta. Y me gustaron mucho. Las que empré. En Aspe. Donde había mi amiga María. María. En Aspe. En el bazar que hay. Viniendo de Novelda. Un bazar que hay en la entrada enorme. A 2.20 creo que eran. Y están genial. Las tres. Esta parece que tenga menos. Pero también es de 100 gramos. Son de 100 gramos los dos. Esta pone 90 gramos. Y esta 100. A ver. Y son del mismo grosor. Más o menos. Y esta. 90. Eh. Mantenga aquí 10 y 10. ¿Esto qué es? Lo que veáis. Lo que veáis. O sea. Para que veáis. Como son las cosas. Que este trae. Más que este. Y que este. Y parece más pequeño. Lo que pasa es que. Al estar así apretado. Creo yo. Que es por eso. Me encantan. Más cositas. Bueno. Ahora tengo cosas de. De Action. Tengo un par de cositas nada más. Pero es que tenía ganas de enseñarlo. Bueno. He cogido esta también de Action. Que la verdad es que me costó encontrarla. Me compré la otra vez. La de color azul. Y luego había una gris. Que yo tengo de la otra vez ya. Y una. ¿De qué color rosa? Negra. Negra. Creo. No sé. Pero esta no la había visto. Fijaos que no es blanco. Que es beige. Y me gustó. Y por fin la han traído aquí a Petrel. Que no la habían traído. Yo no sé por qué. Y me lo he cogido. Me encanta. Esta trae creo que 300 gramos. Y cuesta 4 euros. O sea. Imaginaos. Esta trae 90 gramos. O bueno. Esta. 100 gramos. Y vale 2 euros. Y esta trae 300. Si lo consigo encontrar. Aquí. 300 gramos. Y cuesta 4 euros. O sea. Perdona. Está genial. Y esto. Que ya le teníamos ganas. En cuanto lo vimos por internet. Y yo. Por favor. Que fijaos que ahora con la guilletina. Que me ha regalado mi hermana. No me hace falta. Pero es que. ¿Sabéis lo que vale? 3 euros con algo. O sea. No llega ni a 4 euros. ¿Cómo lo dejas? Y tiene. Varios cortes. El corte. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Si es que si tienes que comprar una cuchilla. Para renovar la que tú tienes. En casa. Ya te sale más caro. Ya vuelen más caras las cuchillas. Que lo que vuelen este charrito este. Y es ideal. Ideal. Vamos a ver. Lo tengo por ahí. A ver. Lo tengo hojas. Mirad. Tiene 4 cortes. Entonces. Esto se gira. Y tú eliges. Uy. Que suavecito. Mira. Que suave. Me encanta. Este es el corte normal. Esto no se abre. Vale. Entonces. Lo metes aquí. Y. A ver. Vale. Vale. Que está. Está durillo para salir. Vale. Ah no. Este es el corte de doblez. O sea. Este no es corte. Este dobla. Te hace la marca. Para que tú lo dobles. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No sé. A ver. Este. No sé si es el de doblez o el de corte. Vamos a probar. Este. A ver. Que lo saque. Ahí. Que está durillo. Este es el de doblez. Pues entonces. Ese me tenía que haber corta. Vale. Este es el que dobla. Pues vamos a ver. Vamos a volver al del corte. Que a ver. Porque no me ha cortado. Vale. Ahora sí. Es que he sido yo muy blandurria dándole. Vale. Este es el de corte. Y el otro es el del doblez. Este. Corte María. Y este dobla. Y este. Este me encanta. Este me gusta un montón. Mirad. Primero lo saco. Vale. Y le doy. Mirad que cookie. Se ve. Y este luego tú haces así. Chu 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 chu. Qué mono. No me digas que no mola mucho. Me encanta ese corte. En serio. Me encanta. Y ahora este. Lo voy a sacar un poquillo. Vale. Que es así. Mirad qué chuli. No es muy exagerado. Qué bonito es. ¿Veis? Ay me gusta. Es casi como. No es muy. Aquí se ve mucho más exagerado. Parece casi como montañitas. En plan. Más triangulitas. Pero es muy mono. A ver otra vez. Tengo que apretarle más María. Que lo hago yo con demasiado cuidado. Muy mono. Vamos a probar el otro. Ya está. La última. Es que este me gusta mucho. A ver. Sacamos. Qué guay. Me encanta. Qué mono. Y va súper suave. Les cuesta salir. Pero bueno. Eso está bien. Para que no se escape. Muy guay. También hace muy práctico. Para colgarlo. Para tenerlo aquí a mano. Para colgarlo no. Para colgarme a mí. Para tenerlo a mano. Me gusta. Más cositas. Vamos a ver qué más hay. Todos los restos de papeles. Ahora tengo cositas del mercadillo. ¿Os acordáis que fui al mercadillo? Me trajo un montón de cartulinas. Pues he vuelto otras veces. Y no lo he encontrado. Y esta vez sí que he encontrado. Mirad. He comprado. Este igual a un euro. Si es que un euro. Por favor María. Si es que un euro. 50 cartulinas de color lila. De 185 de gramaje. Qué más. Yo todas las que había. Me las traje. Digo. Esta en plan. Que es como. Pone marrón. Pero es como color kraft. ¿Verdad? Este rosa. Este no son cartulinas. Este son carpetillas. Son carpetas de esas que se abren. Pero como son 25. Y si yo la parto por la mitad. Pues ya tenemos 25 cartulinas. Y encima es que son más grandes. Fijaos. Son un pelín más grande. Por aquí arriba. Y por aquí. O sea que genial. Me encanta. Y son de. Eso sí. 120 gramos. Son más pequeñitas. Más finitas. Luego. Este color. Me ha encantado. Este es como fucsia. También. 180 gramos. Y 50. ¿Veis? Está un poquillo sucio. Pero de estar ahí en el mercadillo. Pero es el plástico de fuera. Pero es que un euro. No me digáis. Yo lo lavo. No me importa. Y cartulinas. Ya está. Estos son de. De las cartulinas que encontré. Ya no le quedaban casi colores. Pero bueno. Estos colores también. Y eso. Y la rosita que son. Carpetillas. Que como carpetilla. También puede estar bien. Y luego. He comprado. Chun, 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 chun. He comprado esto. Es que la otra vez lo vi. Pero dije en plan. Me compré el transparente. Que es acetato. Y dije. Para que vea. Para que quiero el azul. O el. Pues esta vez. Como no había mucha cosa. Es que. Un euro. En serio. Por favor. 100 acetatos. En azul. Yo digo. Es que hasta para la Shaker. En plan. Porque mirad. Mirad que colores me he pillado. Pero es que. Es que. Es que. Es que. Rojo. Mirad lo que valía. 12 euros. Y. Verde. No me digáis ahora para navidad. Para una ventanita. Para. Yo que sé. No sé. Es que se me ocurren. Se me ocurren cosas. Que luego no sé si valdrán. Pero. Incluso una Shaker. En verde o en rojo. En plan navideño. Y vienen. 100. O sea. Perdona. Me encanta. De 200 micrones. De esos. Que son gorditas. Están súper guay. Y. Me gusta un montón. Y me trae. Ya os digo. Valía. 12 euros el paquete. Y me le he traído. Por un euro. Y encima me decía el chico. Llévatelo. Porque estaba mirando. Como solo había estas. Y me decía. Llévate esto. Que pesa mucho. Y yo no me lo quiero llevar de vuelta a mi casa. Que ya me lo he traído varias veces. Que pesa mucho. Llévatelo. Llévatelo. Y. Me regaló. Después de. Encima. O sea. Si esto ya no es un regalo. Cada. Cada blog de estos a un euro. Me dice. Venga. Llévatelo. Que te voy a hacer un buen regalo. Y. Me regaló. Una caja. De. Eddings de estos. Espérate que se han desmontado todos. No sé cuántos trae la caja. Pero es que el metió más. Me dijo. La caja valía. No sé. Me dijo que eran. 10 se supone. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Me dijo. La estaba vendiendo a 2 euros. Si te llevas todo eso te la regalo. Y yo. Ya me daba esta vergüenza. Pero es que. Digo. Venga va. Vale. Me lo llevo. Y me dijo. Bueno. Te doy más. Y cogió. Y tenía por ahí sueltas. Y me metió 5 más. En serio. O sea. Encima. Encima. Que me llevo todo esto súper barato. El hombre. Me regala. Mirad. Son una pasada. Son de estos. Los típicos. Rotulador. Azul. Así. No sé. Me encanta. Y qué voy a decir. Le tenía que haber dicho. Mira. Esto es regalo de cumpleaños también. Y mirad todo lo que me ha regalado. Así que. Nos mandaremos a las amigas o algo. Porque no sé qué voy a hacer yo con tantos. De momento mandaré a mi hermana unos cuantos. Y de esto también. Ya le he dado de los otros. Raquel. ¿Quieres de estos o no quieres? Dímelo por aquí. Escríbeme. Escríbeme en los comentarios. Si quieres o no quieres. Y a todos los demás. Pues yo creo que no tengo nada más. Y si tengo algo más. Pues. Para el próximo vídeo. Solo deciros que. Que gracias por llegar hasta aquí. Por vernos. Darle a me gusta al vídeo. Si os ha gustado. Suscribíos al canal. Que dentro de poco ya sabéis. Seguramente haremos un sorteito. Y. No puedo decirlo. Porque estoy sola. Y es sorpresa. Pero. Está muy guapo lo del sorteo. No digo nada más. Bueno. Hacemos una cosa. Os meto uno o dos bolis en el sorteo. ¿Vale? Y. A lo mejor. Hacen tantos. Si os apetece que vete a hacer tantos en el sorteo. Oye. Pues no es mala idea. La verdad. Así. Un pupurrí con los transparentes y estos. Y. Ya se me va la olla. Y. No sé qué iba a decir. Solo. Me queda deciros. Hasta pronto. Besitos. Adiós.